Radio. ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales. Programación continua. Escúchanos por triple W llamayenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Gama Radio en Facebook. En Instagram como Gama Radio dos mil veintiuno. Descarga la aplicación desde Play Store. Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio. Porque tu voz merece un espacio. Gama Radio. Gama Radio. Sintoniza triple W punto Gama Radio punto com punto MX. ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Gracias por seguirnos a través de Gama Radio porque tu voz merece un espacio. Así mismo les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos siguen a través de visión de la noticia. Muy buenas tardes. esta tarde tenemos como invitados pues a una familia que si bien hay que decirlo pues pasan a formar parte de las estadísticas de los abusos policíacos y de dónde creen pues ni más ni nada menos que del municipio de Catepec. Pero antes de entrar en materia le damos la más cordial bienvenida a nuestro compañero y amigo Efraín Galván Sánchez, director general de Gama Radio, quien nos estará acompañando en esta charla con pues con esta familia que fue brutalmente agredida por la delincuencia uniformada que prevalece en el municipio de Catepec. Así es, qué tal mi querido Rafael Martínez de Visión de la Noticia y bueno como bien lo mencionas una más, una más que pues yo creo que tenemos que pues platicar que la situación se lleva a veces de una situación de una cuestión mínima y bueno pues en qué va a parar, cómo va evolucionando y bueno pues ahorita que nos platiquen qué es lo que sucedió pero siempre quiero mencionar no es el primer caso, no es la primera circunstancia, ya tuvimos como invitados a diversos personas, recuerda Rafa que hemos tenido a los amigos de San Agustín que este pues mataron a su hijo y hemos tenido aquí al papá, también noticia muy relevante, hemos tenido pues la situación donde golpean a la situación donde golpean al papá y a la hija y donde muere el papá y todo esto pasa siempre en Ecatepec, se vuelve en este tendencia y pasa que no pasa nada, desgraciadamente en su gran mayoría, bueno pues por aquellos elementos policíacos, en su gran mayoría todos estos casos que hemos venido mencionado y que desgraciadamente donde se supone que tendrían que cuidar, donde se supone que están para servir al ciudadano y bueno pues el día de hoy es una más que les acontece y bueno pues a ver, marcando ese contexto para todos los amigos que nos ven a través de Visión de la Noticia, Gama Radio, platíquenos qué pasa, a ver este, cuál es el antecedente para pues la situación que les acontece y el día de hoy les adolece porque de una cosa tan sencilla pues pasó a ser ya un problema muy grande, pero no sé Rafa, quién, quién de ustedes nos gusta platicar así el acontecimiento que, qué fue prácticamente hace, qué día fue, el día viernes y estamos en día martes y bueno pues creo que ha sido una cuestión, un calvario el que han tenido que sufrir, pero vamos a ser muy concretos porque a veces el tiempo es, pero platíquenos qué, por qué este, son agredidos, qué, desde dónde empieza, ustedes van rumbo a casa, son comerciantes por lo que nos comentan. Estamos en casa, bueno primeramente buenas tardes a todos y gracias al espacio que se nos está brindando en este momento para poder expresar una, una, pues una tragedia más aquí en el municipio de Catepec, en Ciudad Cuauhtémoc. Bueno, estábamos, este, mi nombre es Miguel Rodríguez, vengo acompañado de mi esposa, al igual que mi suegro y mi cuñado, los cuatro fuimos víctimas de este acontecimiento. Estábamos en casa alrededor de las nueve y media de la noche cuando mi suegra nos hizo una llamada telefónica. Sí. Que le hizo la parada elementos de la GOES, exactamente en específico, para hacer una revisión, lo que pues las, las clásicas de rutina. Las clásicas de rutina, las que sabemos que no están permitidas, mi suegra pues se resiste a la revisión, el policía varón que trae el mando le ordena a las féminas darle unas cachetadas. Literal. Por restirse a la revisión. Ajá. Ella aprovecha un momento de distracción de los policías porque pararon a otra unidad, ella se escabulle, se va, se esconde y nos hace una llamada telefónica, lo cual nos menciona literal, hijo, necesito que me eches la mano, me acaban de golpear a los policías, te mando a la ubicación. Sí. Te voy a colgar porque me están buscando. Ajá. En lo que me mandó la ubicación, salimos a buscarla inmediatamente, estamos hablando cinco minutos, recorrimos en la camioneta y miramos a una unidad de la GIF, de la GIF, de Grupo Especial Femenino. Ajá. Le marcamos la parada. Sí. Ella rápidamente se echa de reversa, o sea, como si quisiera oír, mi esposa, mi cuñada y mi suegra le hace un alcance a pie, yo me regreso a la camioneta y me echo de reversa al igual para aceptarla. Sí. Nos bajamos, le preguntamos que dónde está mi suegra, obviamente, si ustedes nos pueden entender, pues un poco exaltados, ¿no? Sí, claro. Por la situación, pensábamos que ella la traía, le preguntamos dónde estaba mi suegra, ella dijo, ah, la vieja chismosa, obviamente sabían de qué estaban hablando. Sí, sí, sabían de la persona. Y le dijimos, sí, ¿dónde están? Y dijo, la vamos a radiar, en lo que dijo, la vamos a radiar, yo creo que el oficial radió, pero a su convoy. Ajá. Y fue cuando literalmente llegaron alrededor de siete unidades, todos con… Armas arriba, sí, todos. Armas arriba, no llegaron a hablar, no llegaron a ver qué estaba pasando, no llegaron a preguntar, no llegaron a atacar directamente. A cuatro personas, en el contexto es siete unidades, alrededor de cuatro, treinta elementos con cuatro personas, obviamente, como dice, féminas, iba usted, hasta donde entiendo, ibas tú, iba una persona supongo de la tercera edad, tu suegro. Mi suegro, ajá. Ajá, y tu cuñado, cuatro personas, donde pues volvemos, ni la complexión, ni nada. Un protocolo llevado a cabo correctamente porque primeramente nos superan por elementos, nos superan en fuerza. Así es. Hicieron uso de su fuerza, como sus armas de cargo. Ajá. Al momento de pegarlos en la cabeza. Sí. Nos tiraron, nos patearon. A mi esposa, aunque sí sea fémina, varones, le pegaron. Ajá. Le sacó un puño y patada a nosotros abajo, ya llevamos en el piso con sus armas de cargo, en la cabeza, hasta que nos abrieron, traigo yo alrededor de diez puntadas en mi cabeza, traigo pues obviamente lo que es, ahorita ya se inflamando, todo esto pues inflamado, tengo todo el cuerpo lleno de moretones. Sí. Este, fue algo la verdad muy… Excesivo para… Excesivo para… De, sí, de delincuente. La verdad salieron, salieron todavía corriendo, este… Este, llevándose carros que estaban a su paso, los estaban, los arrastraron con las unidades. Ajá. Atropellando casi a la gente, hicieron detonaciones, cuatro detonaciones, escucharon. Hay videos en las redes sociales tomados por… La misma gente. La misma gente que estaba viendo desde el momento lo que pasó. Sí. Se ve cómo quieren atropellar a una persona, cómo arrastran una camioneta que ellos mismos llevaban manejando sin placas, la dejaban abandonada ahí mismo. En el lugar. Se la quitaron a unas personas, yo creo anteriormente, la manejaron hasta el lugar, como la chocaron, prefirieron dejarla ahí y se fueron los unidades. Bueno, eso es el contexto, por una revisión que le estaban haciendo a tu suegra. Ahorita la señora, ¿dónde está? Bueno, buenas tardes. Bueno, mi mamá ahorita se encuentra pues en su casa. Bueno, cabe recalcar que mi mamá ya es una persona mayor y la querían revisar, obviamente iba pues caminando porque ni siquiera tiene vehículo ni nada, es una persona mayor. Menciona que se niega la revisión y el comandante de la patrulla ordena a dos de sus elementos que la golpean. Ajá. Este, nosotros, como menciona mi esposa, acudimos al lugar y empezamos a preguntar, ellos se pusieron luego, luego nerviosos, comenzaron a radiar, llegaron todos y ya de ahí yo me pierdo porque nos empiezan a corretear, me he hecho a correr y yo quedé atrás de nuestra camioneta, de nuestro vehículo y ahí me empiezan a golpear, primero me empezó a golpear un elemento de la policía, pero varón, después me quería yo acercar porque vi cómo lo tenían tirado a él pegándole, de hecho yo le mencionaba, oye él está enfermo, no le pegues, no, no, y me dijo a mí me vale madres, me dijo me vale madres y siguieron golpeándolo, de hecho yo le dije te están grabando, te están grabando cómo me estás golpeando y dice me vale madres que me graben, que me graben, o sea ya algo fuera de control, de hecho yo sí la verdad ya me quedé así en shock porque dije ya fue mi esposo, o sea la verdad pensé lo peor por los golpes que le estaban dando. Y usted tiene golpes físicos visibles. Visible, en la cara no, bueno en la cara sí, nada más a último llegó una fémina y me empezó a cachetear y me quedaron unos golpes en la cara pero pues ya se borraron, los de una bofetada me dio. En el cuerpo sí tiene… Sí, en el cuerpo sí tengo moretones porque fue donde me golpearon los elementos, de hecho ellos me golpearon… A puño cerrado. A puño cerrado y de hecho me golpearon nada más el cuerpo, ellos no me golpearon en la cara ni nada de eso. Ya hasta tienen una estrategia para eso. Exacto, sí porque yo todavía en fiscalía les mencioné, le dije cómo te pasaste de lanza conmigo, le dije cómo te atreves a pegarle a una mujer y así o sea bien siempre potentes, me vale madres, haz lo que quieras, levanta tu denuncia, o sea algo ya pues ahora sí que fuera de control ya. Volvemos a esa parte y es digno de mencionar mi querido Rafa, cómo empieza, ahorita vamos a la parte donde reciben el apoyo, el proceso, cómo estás el día de hoy pero creo que es importante porque empieza una situación como dice una fémina, una persona mayor por una revisión de rutina donde no había ningún elemento por el cual y bueno pues ustedes por defender obviamente a su familiar, bueno pues reciben esto, llega el momento en que bueno pues acontece todo esto como si fuera este literal una película. Exacto. Llegan ya al Ministerio Público, cuál es el tormento que sigue después estando ya en ese proceso porque se tiene que hacer la denuncia y creo que la verdad a veces la gente no quiere dar un seguimiento a esa denuncia porque hablamos del viernes y es martes y sin temor a equivocarme es las amenazas contra la vida de ustedes, creo que ese es parte del meollo del asunto porque bueno pues sucede es como familia donde los policías fácilmente los amedrentan, fácilmente tienen ellos todos los elementos entonces pareciera poco el tiempo pero es de viernes a martes mi querido Rafa. Fíjate Fren que vislumbrando esta situación como un servidor pudo constatarlo porque acudía a la fiscalía para conocer sobre esta situación y vimos que el grupo de goes haciéndose las víctimas trasladan a una persona la cual bueno dentro del término de la ley marca las 48 horas que que debe de permanecer a resguardo ahí, pero aquí lo grave está de que cuando el joven este le otorgan la libertad pues al no comprobarse nada pues tiene que salir, aquí lo grave es que nos muestra claramente huellas de que fue torturado precisamente por elementos del grupo goes en la cual efectivamente vislumbramos que dicho joven fue torturado a base de los encendedores que usan los carros, ya ves que llevan su encendedor, con eso trae las huellas, incluso aquí está el joven aquí a espaldas de nosotros el cual posteriormente vamos a mostrarles para que vean y pues desde aquí vemos claramente que Catepec pues ahora se tiene uno que cuidar más de la policía que del propio delincuente y hablamos de que en este caso es por una cosa, yo considero que no sé, a lo mejor si su suegra tu mamá se le quedó viendo, les dijo una grosería o lo que haya sido una cosa de tono, una situación que día de hoy, bueno pues llevamos, esta situación va escalando, va subiendo. Cabe recalcarte con algo muy importante Rafa y que también fuimos robados, ¿eh? Eso es parte de… Fuimos robados este… al momento que yo estaba quedado en el piso haciendo… Y golpeado. Y golpeado, golpeado, claramente escucho uno de ellos que dice su mochila, su mochila y se acerca el elemento y me da otra patada en la cara y me quita mi mochila. ¿Qué obviamente traías este…? Un dinero efectivo lo cual lo podemos comprobar, de hecho yo acababa de hacer este… pues un negocio con un conocido, traía bien efectivo, este… lo podemos… Esclavación sin problema, pero todavía la prepotencia de robarnos y huir como bandidos, como delincuentes, se llevan a mi cuñado como… yo lo veo como un rehén, porque no hay una punta, nunca hubo una parte acusadora, nunca hubo una contraparte donde justificara su detención. Así es. Entonces él fue un pagador, fue un rehén de ellos. Afortunadamente está aquí. Afortunadamente después de… bueno pues el proceso como dices de tortura, ahorita lo vamos a platicar, de violencia psicológica o tortura psicológica, porque obviamente se dedican a hacer esto. Ir en el camino esos 20 minutos de ahí al MP o media hora, 30 minutos de… como mencionaste, de tortura física, psicológica… es un año mental completamente, también llegamos allá, los mismos goles que nos agredieron aquí, estaban allá, se seguían burlando, se eran burlando, se eran burlando, risa y risa, que no decíamos hacer nada, y es por eso que le pedimos a los ciudadanos, no es nada más de aquí, de Ciudad Coctiano, de Catepec, de todos lados, que sean las ciudadanas como estas, como la GOES, se engrandecen por nuestra culpa. Así es. Porque no hacemos denuncias, porque no procedemos legalmente, entonces ellos saben dónde sí y dónde no, dónde hacer lo que ellos quieran, como aquí en Ciudad Coctiano, porque saben que la gente nunca va a usar la voz. Pero esta vez, y lo digo, se me quieren con la familia equivocada, no tenemos, no tememos a nada, no tememos absolutamente nada, ¿por qué? Porque no estamos haciendo nada fuera de la ley, nada fuera de la ley y nos estamos defendiendo bajo derecho y bajo las circunstancias que vivimos día a día de una posible extorsión, de unas posibles amenazas a la familia, entonces por eso estamos procediendo legalmente contra estos elementos de la policía. Ya hay ahorita una carpeta de investigación contra, dice, al menos 30 elementos, ¿verdad? Ya están plenamente identificados. Ya están trabajando en eso, ya se hizo la denuncia correspondiente. Aquí lo que mencionan ellos a nuestro favor es que de la GOES nada más se hay dos turnos, el turno A, el turno B, trabajan 24 por 24, entonces ese día el que estuvo de turno nos lo van a presentar y hay debo reconocimiento nosotros de quién nos ayudó. Rafa. Bueno, pues mira que esto es muy, muy penoso, muy vergonzoso que el ciudadano tenga que esconderse, tenga que resguardarse por este tipo de acciones de migrantes por parte de los cuerpos policíacos, principalmente en el Catepe, que pues ha trascendido más allá, no nada más de Catepe, sino a nivel nacional e internacional, en donde el miedo de caminar dentro de Catepe, pues es muy latente. Le reitero lo que comenté hace un momento, ahora se tiene uno que cuidar más de los policías que da la propia delincuencia, la delincuencia pues es, yo no tengo nada en contra del presidente municipal, pero creo que es el que tiene que poner orden dentro de sus elementos policíacos, a no ser que él lo esté permitiendo y si no es así, señor alcalde Luis Fernando Vinches Contreras, pues le hacemos la cordial invitación para que voltee los ojos y realmente tome las riendas y vea esta situación, porque imagínese de por sí que Catepe ha sido señalado principalmente en los cuerpos policíacos con los sucesos de este Israel Martínez Ortega, de este Humberto, el asesinado en la, el conciliador de las Américas, el otro, el comerciante asesinado sobre avenida central y todo precisamente en manos de los cuerpos policíacos y creo que bueno, ese no es, no es justo la verdad y pues la invitación está hecha señor alcalde, pues tome cartas en el asunto. Bueno, volvemos mi querido Rafa, de repente tomar cartas en el asunto donde hablamos de un presidente municipal que ya se va, sabemos que son tiempos que literalmente si no se trabajó durante un periodo, cómo es posible que ahorita hemos tenido esos casos mi querido Rafa, nos han, nos hemos seguido, nos hemos estado comentando y resulta ser que pasa, que no pasa nada, desde mucho tiempo quedan empantanados y el día de hoy nos encontramos a esta familia, el apellido de nada más para comentarlo, familia, ¿cómo se llaman ustedes? Rodríguez, familia Rodríguez, que ahora están sufriendo este calvario donde del viernes para acá yo creo que su forma de vivir, su trabajo, a lo que se dedican ustedes cambió 360 grados y el día de hoy como lo comenta, repíteme tu nombre, Miguel, que nos comenta Miguel que dice bueno pues se metieron con la familia equivocada, no, no es que se hayan metido con la familia equivocada, más bien yo creo que es una familia que tiene valores, que tiene fuerza, fortaleza y de decir pues creo que tenemos que darle seguimiento y eso es bien importante porque como lo comentan, si van a seguir este proceso para que no quede empantanado, afortunadamente y digo afortunadamente no hay una persona fallecida, porque regularmente en este tipo de acciones, en este tipo de casos, pues siempre ya lo hemos platicado Rafa, que desgraciadamente hay una persona fallecida, ahorita nos platicará la situación que vivió como lo comenta allá atrás, una tortura… Fíjate, si me permites Efraín, si me permiten también quiero tocar un tema precisamente de otro abuso policiaco, que desgraciadamente también le sucedió a uno de mis hermanos, él fue retenido aquí en un retén, aquí en Santo Tomás Chiconautla, iba en su motocicleta, él cuenta con todo, con casco, con licencia, con tarjeta, con placas, todo en perfecto orden, ah pero lo detuvieron y porque no les quiso dar la licencia a los policías municipales, a los policías municipales y claramente se lo dijo mi hermano a los elementos, aquí no te puedo entregar nada porque no es de tu competencia, le compete a la oficial de tránsito, a la fémina, la que tiene que revisar la documentación, a ti no, eso fue causa de molestia de los elementos que de inmediato agredieron y arremetieron en contra de mi hermano, lo golpearon y lo trasladaron al juez conciliador de las Américas. De antemano le quiero mandar un agradecimiento al primer regidor, a este Ernesto Santillán porque un servidor le hizo la llamada y pues sí me la tomó y amablemente nos facilitó para que se diluyera este tipo de problemas, pero eso no es lo grave, aquí también lo grave está de que un testigo ocular que estaba grabando el actuar de los policías, una señora, también el abuso de los policías, se la llevaron detenida por estar documentando el actuar de los policías y aquí lo denigrante, lo deplorable y lo que siempre vamos a reprochar es que pues una ama de casa la meten con el conciliador y ahí en lugar de que pues váyase no, no onda, se le ejecutan con tres mil doscientos pesos, ahí le pongo ese asunto señor regidor para que vea que usted dio unas instrucciones y en el conciliador hicieron otras. De antemano le agradezco la intervención que tuvo para solucionar el problema de mi familiar, pero eso no se trata, porque imagínense que todos los ciudadanos estuvieran así a expensas de quien los esté protegiendo, no se vale cuando el actor de los policías pues es otro y ese otro en Ecatepet es de violencia, de usurpación, abusos, extorsiones, de todo se está manejando en Ecatepet, pero bueno pues eso ya desde aquí ya se subsanó el problema con mi familia, pero aquí vemos seguimiento al asunto de la familia Rodríguez. Dando ese seguimiento y bueno platíquenos, ya está la denuncia dice, ya está el seguimiento, la pregunta yo creo que es bien importante y bien meritoria, de repente es quién los está apoyando, porque el estar en un proceso cuesta, quién se ha acercado, quién los está apoyando, porque a veces el no tener un abogado, los dichosos abogados de oficio, bueno pues resulta ser… y lo comento porque también es la otra parte que mucha gente dice, híjole es que si continúo con esto es un desgaste económico y bueno creo que por ahí aparte de esta situación, bueno pues los están apoyando un grupo social, ¿verdad? ¿Quién los está apoyando? Resistencia Civil Pacífica de Tecámac. Hago una pausa porque es bien importante y bien meritorio que de repente, bueno pues esta resistencia organizada por los mismos ciudadanos, pero a la vez apoyándose por abogados, por todo un trabajo, un equipo… Sí, asesores jurídicos. …que están detrás de… y la situación o la pregunta es, bueno obviamente todo cuesta y todo esto, no que les cobren sino que… voy, les están dando bien el seguimiento porque ya ahorita en qué paso están, ¿cómo consideran ustedes? No sé quién… Pues mira, te comento, siempre agradecemos al grupo colectivo de Resistencia Civil Pacífica de Tecámac, afortunadamente como menciona el señor Rafa, hay a lo mejor no personas con una cédula como abogados, pero hay personas que bajo esas experiencias han adquirido mucho conocimiento, mucho conocimiento de la ley, de nuestros derechos y son los que nos están llevando ahorita a hacer las denuncias correspondientes. Entonces, allá fuimos al Ministerio Público de San Cristóbal a levantar la denuncia, nos tomaron la declaración, los hechos cómo ocurrieron, posteriormente va a declarar mi esposa, posteriormente mi cuñado y los afectados. La denuncia ya está hecha, ya tenemos el número de carpeta, quiero que se quede muy claro que no vamos a parar, que no vamos a tener misericordia con personas que no lo tuvieron con nosotros. Esto vamos a llegar hasta las últimas instancias donde esas personas estén donde deben estar, en la cárcel por ser unas personas que estén usurpando ser policías y son delincuentes, son delincuentes. Aquí el apoyo, gracias a Dios, mi esposa tiene un negocio, yo tengo negocios propios, nos estamos sosteniendo de eso para darle prioridad a esta demanda, a esto que yo sé que es desgastante, pero una vez que se logre el objetivo, va a ser beneficio para nosotros y beneficio para mucha gente, para mucha gente más. ¿Quieren marcar una diferencia de que sí se puede como ciudadano… Esta semana que construía, bueno, hasta el viernes de la semana pasada, acabábamos de irnos el jueves con dos de mis camionetas llenas de despensa, a ayudar a los hermanos de Acapulco, que estaban con los compañeros de la Estación Civil Pacífica, nos fuimos a Acapulco a llevar víveres a apoyar en general fue un día tan tan satisfactorio el jueves fuimos y regresamos fuimos a las 4 de la mañana y regresamos como a las 1 de la mañana a pesar del cansancio fue un día completamente satisfactorio porque la gente como agradecía el viernes cuando ya estamos en casa descansando sucede esto y desde el viernes después de lo ocurrido hasta el día de ayer ha sido Ministerio Público escalillas, demandas corren acá, corren allá va a ver a tu cuñado aquí ya van a tener que comer no nos lo dejan ver, no nos lo dan o sea pues ha sido un desgastante fue viernes, sábado, domingo, lunes tres días desgastantes hasta el día de hoy así es y lo pregunto porque mucha gente a lo mejor de los que nos están viendo han recibido amenazas por parte de X porque no podemos señalar pero sabiendo que está el caso de ustedes ¿han recibido ya amenazas? pues amenazas tal cual ¿no? por ahí líderes en nuestro colectivo han recibido llamadas que quieren pues relajar el problema pero se puede calmar algo que ya no se efectuó que ya ocurrió un daño sí que ya hizo un cambio radical en su situación la vida física psicológica y ambiental en familia pues ya se detonó o sea algo que ya no se puede esa paz que teníamos ya no es la misma porque obviamente en este proceso tienen ubicados su domicilio de ustedes me imagino que sí y la verdad somos una familia me lo voy a decir así que no pasamos desapercibidos aquí en Ciudad Poltero son reconocidos en la comunidad somos reconocidos la verdad somos reconocidos y nunca por nada malo así es por gente de trabajo nunca por nada malo siempre hemos querido sobresalir este si tenemos a lo mejor algún buen carro o no sé alguna buena fachada de una casa es siempre ha sido por trabajo propio nunca ha sido ustedes quien quiera puede checar en un expediente mío no tengo absolutamente nada mi esposa mucho menos somos gente de trabajo que siempre estamos viendo cómo ayudar a la demás así es y en en este caso pues sí yo sé que muchos ojos van a estar sobre nosotros para bien y para mal sí pero se lo dejamos todo a Dios y y a la justicia que a la mejor a veces no nos hace pues mucha no nos no nos beneficia pero esta vez vamos a asegurarnos que sí sea así porque la vamos a llevar nosotros de la mano así es y como lo comentas también de esta organización este resistencia civil pacífica que les va dando pues el seguimiento y van a estar hasta las últimas consecuencias y que realmente se cumpla la ley que estos elementos posiblemente pueden no sé quiero pensar que a lo mejor con lo que están haciendo y con lo que quieren hacer a lo mejor desaparezca este este grupo no este o que se organice para hacer las cosas como deben de ser no si desaparecen pues ojalá que sea para siempre y no vuelvan a molestar pues fíjate que eso es muy complejo Efren porque mira los grupos policíacos bien no podrían ser que desaparezcan sino más bien tendrían que estar preparados en estas cuestiones tanto sociales como culturales y lo que conlleva con esto aquí la falta de preparación e ignorancia de los elementos policíacos que se suman a los grupos pues más que nada ven este tipo de trabajo como un lugar muy específico para obtener dádivas a diestra y siniestra de la manera más fácil ¿no? aquí lo que sí se tiene que manejar es realmente que se haga una revisión del control de confianza de todos y cada uno de los elementos que van a resguardar la integridad física de un ciudadano pero también pues de hecho yo tengo entendido que si se les tiene que hacer algo así como bueno su ¿cómo mencionó que se llama? Sí, el control de confianza control y confianza entonces ahí es donde yo digo ¿cómo es posible que estén trabajando estos elementos aquí con esa ideología tan mal ¿no? porque ya el hecho de estar golpeando a la gente y ahora sí que llegar a todos estos extremos porque como le mencionó o sea a mi papá lo apuntaron con su pistola unas personas que no teníamos ni siquiera con qué defendernos o sea ya algo muy fuera de control la incongruencia de 30 elementos armados total ¿cuál hubiera sido a ver qué está pasando? vamos a aclarar sí, efectivamente ok, eres culpable te someto te subo a la patrulla nos hubieran presentado a los cuatro exacto si hubiera sido así si hubiera habido algo de nuestra parte que hubiera sido incorrecto nos hubieran subido a los cuatro porque nos superan con elementos nos hubieran presentado ante la autoridad correspondiente no fue así no en vez de llegar y seguir un protocolo de adaptación si quieran un protocolo de ellos mismos vamos a conocer la otra parte también de los afectados aquí platiquemos con el adulto mayor para que a ver eso es bien nomás le prestamos el otro que se hiciera para acá si quieres y bueno pues aquí a ver platíquenos denos su nombre y bueno pues el contexto pues ya lo sabemos que usted por obviamente ir en apoyo de su esposa pues resultó ser golpeado y bueno pues hasta el día de hoy cuáles son pues no sé las consecuencias que le llevó esta situación buenas tardes mi nombre es Ángel pues sí como menciona aquí este mi hierro y mi hija pues fuimos con el apoyo de su mamá de mis hijos verdad y pues al llegar pues después llegaron así a la de verdad y les va y nos empezaron a agredir verdad a mí luego me tiraron no me dio tiempo ni casi o sea de ver muchas caras y al que me pegó al que me golpeó con la pistola ese sí lo reconozco verdad pero pues sí ahora sí que no fue la forma de haberlo ni siquiera volvemos al punto como dice enlazando todo lo que nos platican literalmente ni siquiera les dijeron porque simplemente si no hace su suegra esa llamada y enviar esa esa ubicación otra sería la historia porque su esposa bueno pues no sé la hubieran llevado hubiera sido otra la situación pero ustedes obviamente al acudir al apoyo de su esposa o de la señora pues nada más como dice llegaron y les dieron pero con todo llegaron a golpear llegaron a golpearlos literalmente usted también igual obviamente ellos saben cómo golpear golpes nada más tiene golpes internos vimos que Miguel en el ojo y bueno con la cabeza con la pistola ah también tiene abrió cuatro con la pistola 15 puntadas quien trae 15 puntadas ok de la cara así no no y en el cuerpo sí pues me patearon así que nosotros me empezaron a patear ok y de eso obviamente hasta ahorita no ha tenido consecuencias me dolen las costillas no me dejaba de doler todavía me sigue doliendo ok eso es obviamente hablamos de persona de la tercera edad qué edad tiene usted 53 años bueno pues no están de la tercera edad pero al final de cuentas el seguimiento es que la agresión contra una persona mayor y bueno pues ya vimos que Miguel dice yo continúo usted este cuál es su su visión obviamente ya más personal ahorita como como dice que resistencia civil pacífica lo está apoyando que esto es va a ser algo pues yo creo que de tiempo no de tiempo que darle un seguimiento usted cómo se visualiza o cómo visualiza esta situación pues no por así que pues seguirle dando este ahora sí que el seguimiento a esto verdad para que no se quede así porque si no van a seguir haciendo lo mismo así es usted es de comerciante cuál es su oficio yo trabajo de albañil ok es que le pregunto por qué porque da este siempre si se dedicaran a cosas negativas luego luego se percibe no como dice usted usted se dedica pues a la construcción mucha gente de Ciudad Cuauhtémoc y bueno pues al final de cuentas dice entre comillas ahorita lo barato es que le duelen las costillas eso eso es lo barato no y bueno pues ahí está entonces se va a seguir todo este proceso si quiere a ver acércate de este lado para que te acerques de este lado para que platiquemos y bueno pues creo que tú si tuviste una situación dinos tu nombre cuál es su nombre Alejandro Alejandro híjole tú si tuviste una de la peor parte porque fuiste este pues torturado fuiste llevado tuviste un proceso de 48 horas en los dichosos separos y bueno pues todo esto nos lo puedes platicar que es tú a qué te dedicas ahorita no trabajas pero pues le ayudas a tu papá o con tu cuñado pero a lo que voy el contexto es este pues cómo cómo eh digo no eres una persona negativa eso voy que se queda tienes tú 24 y bueno pues te hacen todo este este momento que es el único que llevan eres el único que que te llevan qué qué pasa en ese momento en ese inter entre que te suben te golpean obviamente y cuál es la situación psicológica que te decían de aquí a que llegaban hasta la fiscalía cuál era su sus no sé no en específico pero lo que es lo que te decían sí no pues me golpeaban y me decían que que porque él le había pegado a la policía y a los compañeros de los policías y a él les dije que que no pues que si habían hecho un acto de molestia ¿no? por así que al ciudadano al ciudadano y este pues se habíamos ido agredidos brutalmente ¿no? porque se bajaron y les empezaron a golpear pues ahora sí que apuñetados patadas y todo ¿no? y pues sí este sí me dieron las patadas en la cara bueno en el trostro y me las curí pero este voy a ir de ahí para pues no se peñada porque pues venía pierda ahora sí que perdón esas huellas que traes en el cuerpo en donde está marcado como una quemadura ¿tú sentiste en el trayecto cuando te trasladaban hacia ahí levántate a ver te puedes levantar levántate párate ahí público ahí podemos ver estos hematomas es una quemadura quemadura de un encendedor de carro eso sí se puede visualizar de un encendedor ajá fuego vivo en su pie directo con el dedo con el dedo como que desvanecían o sea para quemar la piel para que se recorrían la piel o sea tienen tienen una tortura y obviamente amenazaban con quitarte la vida eso es lo que ellos argumentaban obviamente ya tuvo este golpes en la cara digo sí pero también necesitaste curación y todo lo que nada más esa parte ahí está en las 48 horas que te tienen en los separos ¿cuál es el trato? ya dentro ya nada más sabes que me sometieron unos 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 cocos y como tres veces me dieron toques ya este toques ah o sea tienen elementos para dar este como una pistola eléctrica que usan ellos sí sí la paralizante pero vuelvo esos son casos extremos donde se deberían de ocupar y en ese caso con ese tipo de elementos te estaban torturando entonces híjole híjole mi querido Rafa ahí está este comunidad presidente municipal y esto tiene que escalar volvemos porque parece un caso aislado ¿cuántos cuántos no nos encontramos así de esta manera el día a día con la familia Ramírez Rodríguez Rodríguez perdón coincidió en que fue este este viernes y bueno pues de ahí empieza pero para cuántas familias Rodríguez González Sánchez y familias y Martínez y Martínez que desgraciadamente pues volvemos pasa y no pasa nada volvemos estamos en manos de autoridades que no nos protegen a veces volvemos no es apología de que con los este delincuentes nos va mejor porque pues vemos que tampoco los delincuentes también matan también hacen pero se supone se supone que tenemos un un cuerpo policíaco en el cual tendríamos que tener una confianza una confianza perdón y en la cual no sucede y vuelvo a a mencionar Rafa y público algo que me llama la atención por una situación tan insignificante o sea cómo es la bola de nieve o sea la situación es de que no sé si ya platicaron o tu mamá a lo mejor tuvo una situación de que les dijo una grosería o hasta se les quedó viendo feo no sé si por ahí haya sido la molestia de los policías lo que pasa es que igual como por ejemplo desde que mi esposo se unió al grupo que hemos estado así pues igual él como que le empezó a llamar la atención porque él siempre cuando cuando salía carretera llegó a sufrir varias veces abusos de las autoridades de que operativo de tal operativo de que no sé qué y bájate te reviso y que si no te trae y si no traes pues yo te ahora sí que yo te doy varias veces lo extorsionaron varias veces le quitaron dinero entonces él conoce a una persona de este grupo y le dice pues le empieza a hablar del grupo de que se empieza a unir que conozcan sus derechos como ciudadano entonces él se pone a estudiar o sea y empieza a ver los videos y empieza a conocer pues ahora sí que pues como es el protocolo no entonces allá de repente llegan que el operativo tal y que de hecho parados nos han llegado las patrullas y a ver bájate que ni siquiera se presentan entonces luego llegan así y nosotros pues nos defendemos nos hemos defendido de ellos y mi mamá observado entonces yo pienso que cuando le hacen ahora sí que la detienen que iba caminando que se me hace muy ilógico que estén revisando a cada persona que va caminando y más si es una persona adulta y ya grande como que podría atraer mi mamá o sea entonces yo creo que pues ella igual quiso defenderse defender sus derechos como por qué me paras cuál es el motivo y pues los policías accionan de esta manera estaba en sus derechos y de hecho si menciona ella que le dice el policía pinche vieja por qué te pones loca por qué te pones pendeja pues qué traes le quitaron su ella menciona que le quitaron su dinero y que traía unas bolsas de despensa y también se las llevaron entonces pues ella sí igual sí se defiende o sea sí a lo mejor una grosería por ahí se fue seguramente a lo mejor fue que hizo que se molestara el oficial y le menciona a las chicas que le den una tranquiza entonces es donde dos de estos elementos le pegan a mi mamá creo que ninguna grosería o creo que ninguna grosería ninguna mala palabra justifica su protocolo de actuación de los oficiales volvemos el protocolo donde nos están cuidando donde deberían de estar apoyando a la ciudadanía y lo más importante y lo más irrisorio es que cómo es posible que por aún que dijera una mala palabra no es lo correcto está está bien a lo mejor pero se llega a una conciencia señora bueno pues no puede utilizar malas palabras no sé yo ahí le escuché una frase muy cierta de la persona que nos estaba tomando la denuncia que el policía está para detener más no defender me refiero aquí ellos no se pueden defender ellos tienen que detener si hay alguna anomalía si hay alguna grosería alguna falta ellos tienen que detener una vez pues más nunca defender de actú por tú que yo te doy yo te pego nada de eso ¿por qué? porque ellos están para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos así es y es muy cierto es muy cierto ellos están para corrigir al ciudadano si está mal para para hacer labores este correctamente no para estarse defendiendo de que si ya te dije una grosería te digo dos y si ya más te la mano yo te doy un cachazo eso no es ponerse a tú por tú y volvemos arrastra a las situaciones o las circunstancias donde bueno pues volvemos ahora todos literalmente todos golpeados por una treintena de policías de de GOES y que pues el día de hoy volvemos afortunadamente no hay ninguna persona literal hay que decirlo que falleciera en esta tribulga uno piensa en ese momento la verdad al escuchar en tu cabeza al escuchar en tu cabeza como te están dando con sus armas de cargo en la cabeza uno piensa muchas cosas uno piensa que hasta no paren y sigan pegándote hasta que pierdes el conocimiento así es y la verdad es es algo muy triste especialmente porque no somos personas de mal no somos personas que nos superemos esto porque porque si supiéramos que andamos en algo así obviamente no estuviéramos aquí en este momento levantando una denuncia o dando la cara así es entonces si les invito a los ciudadanos al presidente Fernando Vilchis a la gobernadora que ponga un poquito sus ojos de este lado y que se sigan los protocolos para los policías que tengan esos este se me olvidó Rafita este conocimientos eso preparación no pero también este protocolos de confianza perdón los exámenes porque volvemos se supone que tienen que tener el conocimiento tienen que tener este pues la ética o sea toda una serie de elementos que todo policía debería de tener y el día de hoy nos constata que este pues desgraciadamente es el policía el que agrede al ciudadano el que pues ha llegado a quitar la vida les comentamos los casos que hemos tenido y que aún están ahí empantanados ante un gobierno que no quiere tomar la responsabilidad no sé si recuerdas el caso donde bueno pues muere dentro de este los separos que en paz descanse y su viuda dice bueno pues lo que necesito es obviamente pues una reposición económica porque lleva un proceso su hija que este que está yendo el psicólogo ella misma y de eso cuánto tiene Rafa cuatro años cuatro años y así podemos enumerar una serie de casos donde gobierno municipal de Catepec no le da un seguimiento a las situaciones que sucede con la policía de la comunidad pues bien amigos aquí yo sí le haría un llamado precisamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que vislumbren y volteen los ojos hacia esta situación que prevalece en el municipio de Catepec así mismo le hacemos el llamado al licenciado Andrés Manuel López Obrador porque él plenamente tiene conocimiento de lo que está aconteciendo dentro del municipio de Catepec en un municipio pues si bien es cierto el más grande de América Latina pero también el que ha estado sumergido pues en una total omisión en una total opacidad y sobre todo en una brutal corrupción y pues de antemano nuestra petición sería para nuestra gobernadora Delfina Gómez Álvarez para que voltee los ojos aquí en Catepec ella claramente se ha dado cuenta de la situación que está prevaleciendo aquí porque como recordarán ya ves que la primera vez que vino aquí a Catepec al Centro Cultural pues no se llevó una imagen tan muy buena de lo que aconteció y conoce porque está cerquita digo gobernó Texcoco y conoce perfectamente esta zona oriente si lo podríamos llamar así desde Texcoco Nesa Catepec donde acontecen este tipo de situaciones así es y también por qué no decirlo hay que solicitar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que se realicen realmente las investigaciones pertinentes y se dé solución a esta situación de abusos en contra de la ciudadanía por parte de elementos policíacos que sean realmente quienes lleven la batuta de pues de dar una investigación correcta para que para que esto no quede dentro de lo que siempre ha sido toda la vida dentro de un marco de impunidad dentro de las violaciones y garantías de los derechos humanos del pueblo y que desgraciadamente pues a veces dicen que haya un muerto aún habiendo un muerto dos tres sigue pues yo creo exacto queda la impunidad y bueno pues como lo comentaba a lo mejor el despertar de la ciudadanía en acercarse a estos grupos no como grupos violentos volvemos son es la misma comunidad organizada porque muchos malinterpretan lo que sucede con este los RCPs que están en diferentes partes de México y que a final de cuentas es la misma comunidad organizada para pues yo creo que los mayores abusos suceden precisamente en manos de la policía y no sé Rafa si 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 gustaría pasar los amigos que están parte de de RCP para qué porque están apoyando lo que sepan que no es algo que a la familia ahorita les está costando dinero que lo están haciendo por querer apoyar por querer dar un seguimiento y bueno pues ahí vemos que esta situación desgraciadamente se va dando y tenemos que ver que se tiene que organizar ahí está y el día el día de hoy bueno pues vienen en apoyo vienen dando pues un seguimiento a esto que está aconteciendo y bueno pues aquí está este a ver quién quién pasa los vamos pasando y bueno pues a ver que nos platiquen tome tome asiento este aquí para que nos platiquen un poquito de lo que está aconteciendo el día el día de hoy y lo que ustedes no se han encontrado como resistencia civil pacífica en el área de Tecámac y bueno pues apoyando a la gente de Catepec acércate un poquito y bueno dinos tu nombre y platícanos un poquito brevemente qué qué es la labor que vienen haciendo como RCP aquí en el bueno pues ya centrados en el municipio de Tecámac pero eso no quiere decir nada más centrado regionalizado organizado por la comunidad platícanos claro buenas tardes primeramente a todos pues así como lo comentas este somos un grupo de organizado de personas que tratamos de defender lo que es defendible tratamos estamos en contra de la injusticia la que pues ahora mi compañero Miguel está está viviendo no RCP no es solamente un grupo que está en contra de de los policías porque también cabe recalcar que también hay oficiales hay policías que hacen bien su trabajo más bien más bien este grupo pues como activismo como activistas tratamos de que pues organizarnos para poder ayudar a las personas en diferentes situaciones a veces económicas a veces personas que necesitan alguna despensa nos organizamos hay veces que personas que no son atendidas en un hospital que hay negligencias también en los hospitales hay ustedes para presionar a las distintas instituciones para que hagan su trabajo no lo extraordinario sino su trabajo y como nos comentan acaban de ir a Acapulco a dejar una pues lo poco mucho que es ayuda para la gente que está allá damnificada ¿no? Sí de hecho pues los compañeros aquí lo hacen sin fines de lucro este cada uno de las ayudas sale del bolsillo de los compañeros aquí por ejemplo el compañero Miguel si ya se los comentó pues fue una pieza clave para poder apoyar a la gente de Acapulco ya que puso a disposición sus camionetas también apoyó con muchas despensas con agua y bueno pues granito de arenas que conseguimos de los diferentes compañeros y gracias a eso pues se pudo lograr llegar hasta Acapulco y poder ayudar a los hermanos de Guerrero Platícanos dónde los encuentran en las redes sociales porque como Miguel habrá mucha gente que diga pues yo quiero ser parte de de esta organización de estos ciudadanos no como una cuestión de afiliación no sé si sea de esa forma pero sí de querer brindar una ayuda nos estamos saliendo un poquito del caso no porque no queramos del caso sino que el grupo como RCP está dando el apoyo a este caso donde Miguel dice pues yo quiero hasta las últimas consecuencias porque desgraciadamente a veces no queremos ir hasta las últimas consecuencias tiempo dinero y esfuerzo no sé si si les ha tocado gente que igual han sido violados sus derechos y dicen ya no ya no lo dejamos con la paz desgraciadamente en las diferentes estancias de gobierno yo creo que ustedes lo han vivido porque tal vez más bien han ido a cubrir algunas noticias dentro de las fiscalías y conciliadores donde no somos atendidos al contrario cuando ven a un ciudadano no le permiten la entrada le cierran la puerta pues le bloquean la justicia a los ciudadanos quiero quiero comentar que este movimiento de resistencia civil pacífica está a nivel nacional ya las personas que se quieran unir a algún grupo de resistencia lo van a encontrar muy cerca no importa si están en Veracruz en Oaxaca donde quiera que se encuentren van a encontrar un grupo de resistencia civil pacífica y si los hacemos la invitación para que se puedan unir y empoderarse sobre todo que conozcan sus derechos ya que hay personas que aún conociendo sus derechos como los compañeros son agredidos se encuentran luego en un estado de vulnerabilidad ahora hay personas que no conocen sus derechos a las cuales son pisoteadas totalmente ahí te detengo y hago un paréntesis los derechos pero también tenemos obligaciones como ciudadanos y a veces también es meritorio conocer nuestras obligaciones como lo comentas resistencia civil pacífica a veces pareciera ser un grupo que surge para no agredir sino para sí apoyar pero a veces bajo una situación un poquito álgida un poquito fuerte llega a suceder que tienen que reaccionar de esa forma porque alguna institución no da un seguimiento pero no es no es lo común porque mucha gente se queda con esa idea es que los de resistencia civil pacífica son violentos todo eso no esto es más allá es como lo comentas el apoyo por y para la comunidad por y para la gente por y para un entorno social que pues a veces las situaciones en hospitales en dependencias en algún ministerio público pues no se lleva a cabo lo único que se pide como resistencia es haz tu trabajo ¿no? creo claro de hecho las cosas ya han cambiado ¿no? tratamos de todos los días poder mejorar también este no estamos estancados las cosas van cambiando ahora por lo por lo pronto nosotros como resistencia civil pacífica que trabajamos en el municipio de Tecamac tratamos de que de empoderarnos este grupo pues dentro del grupo hay abogados hay personas de derechos humanos la cual nuestro trabajo también es poder asistir a diferentes municipios hacer mesas de diálogo para que las personas cuando se les pida en alguna institución que sean atendidas pues tengamos un buen recibimiento ni ya no tener estos estos choques con los que tú comentas ya no ahora ya previamente hacemos un trabajo de cordialidad también con autoridades porque como te vuelvo a comentar reiterar también hay autoridades que trabajan de buena manera y también nos abren las puertas para un buen trabajo sabemos que somos un una sociedad en la que estamos trabajando por el bien también del pueblo y este movimiento como lo comentas es autosustentable por así decirlo porque los mismos este integrantes son los que pues apoyan como dices para lo mejor pues no sé este todos los elementos que se requieran no de identificación por ejemplo las gorras playeras para una uniformidad no porque se uniformen no porque los este como decirlo se credencialice o algo y así se sindicalice no esto es por y para la comunidad que eso es algo que mucha gente no entiende no percibe y desgraciadamente se queda con esa mala percepción de RCPs que son violentas que son solamente para agresiones no verdad como te comentaba cada acción que hacemos sale de nuestro bolsillo costeamos de nuestros bolsillos a lo mejor dentro de los grupos hay personas que son albañiles que son taxistas que son comerciantes y hay otras personas que también este pues son empresarios también que que de momento no pueden asistir a la mejor a los apoyos pero les gusta el activismo y de repente pues dicen yo no puedo asistir a un apoyo pero bueno te pongo 100 pesos para que de gasolina para que vayas entre los grupos nos movemos y ahí es donde se va haciendo ese apoyo y esa ayuda como como lo comentas que esto va siendo de la comunidad para la misma comunidad y hay veces de verdad que nos dicen que que bueno pues lo hacemos por dinero hay veces de verdad y se los juro y se los prometo que hemos apoyado gente que de verdad que nosotros les hemos sacado de la bolsa para decirles vénganse a comer porque los tienen fuera de un ministerio público o en algún lugar todo el día o toda la noche les invitamos la cena hay muchos compañeros que cuando nos toca que hay un problema con algún compañero nos organizamos y llevamos el café llegamos a todos los compañeros llevamos las hortas llevamos el café hicimos hace poco un evento en el cual se apoyó a una niña con diferentes discapacidades juntándole tapas también en esto ayudamos juntando tapas hubo payasos hubo grupos de rock o sea la verdad van de hecho libre lucha libre entonces pues es lo que hacemos tratar de ayudar a la gente ser humanos claro ser humanos ya ayudar porque eso es lo que se ha perdido el ayudar al que está al lado ayudar a nuestros semejantes porque como comentan mucha gente está bien a la vez está bien que no se metieron a a conflictuar más esto y que bueno pues hicieron esto marcar la evidencia que el día de hoy este les va a servir como evidencia a la familia para dar este pues yo yo espero que un pronto fíjate Fren que ese trabajo que maneja la resistencia civil pacífica es muy bueno hay mucho humanismo entre los grupos sobre todo la cordialidad con la que se mueven y tan es así bueno que como dijiste Gabriel hay compañeros también que se enfoca mucho en la cuestión de los derechos humanos no me dejarán mentir aquí tenemos a este Gerardo Gerardo Espadas que está más inmiscuido en lo de los derechos humanos a ver Gerardo platícanos un poco sobre de esto a ver tiene cara de abogado tiene cara de abogáncer de abogáncer pero a ver acércate pues muchas gracias por el espacio acércate más para acá yo creo que pues todos como ustedes como medio también se ha perdido mucho lo que es este el cuarto poder porque hoy en día hemos visto también este centros bueno algunos reporteros que los han matado este y también ha sido también por el abuso de autoridad no a mí sí me gustaría muchísimo mencionar que en la cámara de diputados se llega a hacer una ley y de hecho estamos trabajando por eso para que los activistas y medios de comunicación obviamente pues lo que sabemos y lo que hacemos es fomentar la información a todos los ciudadanos empoderarlos como dice Gabriel entonces nosotros lo que queremos hacer es desempeñar o los conocimientos que nosotros tenemos pues enseñarle a los ciudadanos compartirlos a veces no sabemos hay ciudadanos que no saben ni qué es una constitución mexicana no sabe absolutamente cuáles son sus derechos o hay ocasiones que nosotros como ciudadanos pensamos que hacemos justicia con nuestra propia mano y hay unas leyes que las leyes pues obviamente en nuestro país han sido violadas y pues tenemos que estar haciendo un buen trabajo un buen trabajo un buen seguimiento bueno pues les hago mención como estaba mencionando Gaby pues se hace labor social lamentablemente hay activistas que también han sido golpeados que han sido activistas que obviamente los servidores públicos se ríen de nosotros porque dicen a este nada más viene a grabar y todo eso no hoy en día también estamos empoderando a los compañeros yo estamos haciendo una confederación de hecho aquí está Confederación de Resistencia Civil Pacífica Derechos Humanos México Internacional nosotros ya tenemos gente en otros países que estamos trabajando con los derechos humanos con fuerza bienestar México también apegado con ellos y obviamente pues estamos empoderando también a ciudadanos de otros países o sea imagínate que todo esto nació en México y ahorita hoy en día ya estamos en otros países de hecho invito a todos los ciudadanos vamos a estar en la Cámara de Diputados porque si nos vamos a nombrar porque lo que yo nosotros queremos que los activistas si traigan una identificación como defensores de derechos humanos ¿por qué? porque lamentablemente piensan que nada más nos dedicamos a grabar y no si nos dedicamos a defender los derechos de cada uno de los ciudadanos que esa es nuestra visión y nuestra mente que estar enfocado en eso otra de las cosas la verdad agradecer a todos estos grupos porque todo mundo trabaja lamentablemente estamos en un gobierno donde nos explotan más de ocho horas trabajando y donde tu libre expresión ya no existe ¿por qué? porque hay veces que le decimos a las personas oye ¿sabes qué? denuncia híjoles que mañana voy a trabajar híjoles que en mi trabajo me van a correr entonces lamentablemente esto también ocasiona que los ministerios públicos que los servidores públicos empiecen con esta corrupción porque saben que no les va a pasar absolutamente nada de hecho vamos a trabajar muy duro en toda la República Mexicana estamos juntando muchas personas de diferentes resistencias que se unan para poner algunas oficinas de derechos humanos en cada uno de los municipios para que podamos defender los derechos de los ciudadanos hoy en día y si te hago mención Comisión Nacional de Derechos Humanos está nombrado y recibe buenos ingresos así es pero lamentablemente ya no están apoyando se desvirtuó es correcto la corrupción está creciendo muchísimo que les llegan al precio entonces la verdad nosotros somos unas personas humildes si te das cuenta su cadenita no es de oro entonces la verdad estamos viendo que somos la de afuera no la de adentro si si quiere trae cadena yo traigo un simple cordón así es somos realmente ciudadanos sin ningún interés económico y pues no no tenemos joyas no tenemos dinero no tenemos lujos para hacer esto una pregunta Gerardo la situación ahorita por la que está prevaleciendo nuestro amigo Miguel y su familia tú como garante del trabajo de los derechos humanos cuál ha sido tu participación muy activa en torno a esta situación mira yo tengo una lucha y mi lucha yo casi no estoy como ellos en apoyar a los ciudadanos cuando me llegan mensajes y todo eso se los trato de pasar a los colectivos mi lucha es defender los derechos de los activistas nadie se ha enfocado nadie se ha metido en ese tema porque lamentablemente si hay muchos activistas hoy en día también tenemos políticos activistas presos políticos pero también perdón que haga este paréntesis que también hay que hacer una diferencia entre quienes lo ocupan para beneficio personal y quienes lo hacen por una verdadera labor te pongo ejemplo este influencer o pues sí podríamos o youtuber roabogado que al final de cuentas aunque está en lo solitario pero bueno pues él lo está haciendo yo creo que un poquito más por los likes por una situación y qué es lo que pasó que en un estado inconveniente bueno pues agreda a los policías que ahí sí los policías vemos que lo único que hicieron fue someterlo obviamente si llevó golpes pero volvemos aquí es la balanza y son dos situaciones que que quiero que 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 nos platiques donde realmente la gente que se apoya como ustedes como las rcps que que vemos distribuidas en todo el país y como lo comentas ya ahora a través del mundo y aquellos que nada más agarran un teléfono para hacer pues no sé yo creo que mal uso no sé no sé no sé ahora ahora con lo de la nueva ley Ingrid que está aprobada aquí en el estado de México bueno a nivel nacional le podría decir en donde ya cualquier ciudadano por decir hay un hecho delictivo donde exhibes el cuerpo de un fallecido lo que tú quieras así es ahora vas a ser sancionado ahora vas a ir a parar hasta la cárcel y es algo que mucha gente no conoce exactamente entonces fíjate que estaba yo platicando con una de las diputadas que dieron esa iniciativa y yo bueno es que aquí también los medios de comunicación nosotros no tenemos por qué pagar las consecuencias de los demás nosotros somos medios de comunicación somos los profesionales en el ámbito no de un día ni de un rato sino de toda la vida venimos trabajando que sí hay ciertos cambios dentro de la exhibición de algún documental que quiéramos exhibir pero también ya vienen una serie de ajustes en donde ya no podamos demostrar totalmente el cuerpo ni el rostro eso ya va siendo cuestiones más específicas pero platícanos yo quiero regresar de la persona que tú mencionas de un abogado te hago mención de mi parte en cuanto subió los videos eso fue en Polanco y solamente jueces cívicos en la Miguel Hidalgo hay dos acudí a los dos y no había ninguna persona ahí se los dejo de tarea otra de las cosas hice investigación sobre la lista de detenidos no existió ni en la Ciudad de México ni existió en el Estado de México ¿vale? entonces ahí se los hago mención porque es verdadero lamentablemente el trabajo que hacen los compañeros hay personas que lo empiezan a como a robar la idea probablemente por un like entonces aquí lo que nosotros hacemos es un video para que sepan el procedimiento para que la gente se empodere y sepa también denunciar que eso es otra de las cosas cuando estábamos aquí con el compañero Miguel obviamente nos presentamos ahí al Ministerio Público le pedimos su copia porque pues obviamente se va a llevar a cabo lo que es la denuncia creo que ya la levantaron entonces esos son los procedimientos que realmente tenemos que hacer ¿no? y para todos los servidores públicos no estamos en contra de los servidores públicos de hecho mañana va a haber una manifestación nosotros la confederación con sindicatos mencionando que obviamente pues también apoyamos a los servidores públicos pero tienen que hacer su chama o sea ya que se les olvida a todos los servidores públicos que el PRI se acabó que ya se acabaron el que tú eres mi compadre el que tú eres mi amigo y que hay privilegios que se acabe todo eso lamentable hoy en día y no no hablo por un partido porque no somos de ningún partido hay chapulines ¿no? hay chapulines que hacen que destruyen el trabajo que se está haciendo ¿no? entonces nosotros como confederación ya nosotros nos estamos nombrando como la confederación de la 4D porque hay unas palabras muy ciertas que dicen nuestro presidente que es no mentir no robar y no traicionar al pueblo y yo creo que eso es una de las cosas de los chalecos de las playeras que se deben de poner todos los activistas y todos los ciudadanos porque queremos un cambio verdadero pero no nada más de ponerse la playera o la camiseta sino portarla con dignidad y amar amarla así es trabajarla con honestidad porque pues cualquiera se va a poner la camiseta ¿no? y hacer un buen trabajo porque híjole sin temor a equivocarme creo que por ahí ya hay RCPs piratas creo en algún momento lamentablemente en redes sociales ya se escucha mucho ya hay videos también algunos RCPs con armas entonces yo por eso comparto el trabajo de ellos nos estamos llevando a cabo a un grupo que es una confederación en esta confederación se está filtrando porque ya llevo años en el grupo de RCP sabemos quien trabaja bien quien apoya sabemos todo y todo eso lo estamos llevando a cabo lo estamos haciendo un filtro para que ahora pertenezcan a la confederación y que tengan una identificación y como tú sabes que lamentablemente nosotros nos dedicamos siempre a defender el bien no hacemos cosas indebidas si hay algo indebido de un compañero que pague así es eso es a lo que quería llegar que no es para proteger a quien esté haciendo cosas indebidas esto es ayudar apoyar a la comunidad a la sociedad y bajo qué situación como lo dices una transformación ahí sí ya como dices una transformación de un México una transformación de nuestra manera de pensar de no ser parte de la corrupción porque para ser parte de la corrupción tiene que haber dos el que lo ofrece y el que lo recibe y a veces el policía pensándolo como policía bueno va a decir yo no estoy pidiendo pero ellos me están ofreciendo y entonces cuando ofrecemos nos volvemos parte de o sea si hacemos algo indebido pues pagar nuestra multa pagar lo que tengamos que pagar creo que eso es parte primordial de pues la esencia de las resistencias y de todo movimiento para apoyar a la comunidad y mi querido Rafa dice la Sonora Santanera que Dios sí perdone el tiempo y ya estamos ya por ahí ya está el siguiente programa me parece que ya están por llegar y bueno pues la invitación está hecha para el movimiento RCP Tecama que son de casa ojalá y ya después hay oportunidad que ellos con el conocimiento que traen y nos den este seguimiento de ciudadano tienes que saber por ejemplo los artículos constitucionales los cuales te apoyan pero también qué es lo que tienes que hacer y que el día de mañana metafóricamente nos digan qué pasa con el caso que nos comenten qué seguimiento va y que realmente podamos podamos tener híjole voy a parecer este como Walt Disney no tener un final feliz pero ojalá así sea porque afortunadamente quedó en golpes digo creo que ojalá y no tengas consecuencias híjole en los ojos esa parte que está ahí el señor las costillas ojalá y no haya más consecuencias que se curen con el tiempo pero que lleve esto a un final yo creo que correcto pues en el debido momento y circunstancia que no sea tan largo no sé algo algo vamos a estar dando este actualizaciones de cómo va el proceso para que una vez que tengamos ya todo solucionado nos permitan un espacio más claro para dar la resolución de todo lo acontecido y que primeramente digamos que es justicia y reconocer a quien los apoye reconocer las autoridades que hagan su trabajo porque creo que de eso depende también que las autoridades hagan su trabajo y darle ese reconocimiento entonces adelante yo creo que también todo esto también va igual a favorecer a los demás elementos el ver a los compañeros ya en una institución como esa que es un reclusorio para que tomen conciencia y no sigan abusando de la gente porque también olvidan esa parte donde ellos también tienen a su familia y así como hay gente que se deja hay gente que no se va a dejar entonces para que piensen más allá las cosas de cuánto puede llegar a afectar hasta su patrimonio de ellos también de ellos mismos porque pues a ver ahorita la familia de no sé si tenga hijos los compañeros que supongo que sí los que nos golpearon pues imagínense cuando se haga justicia y ellos tengan que ahora sí que estar en un centro como ese y sus hijos se queden desamparados o sea pensar un poco más allá de su propia familia porque al afectar al ciudadano también se están afectando ellos mismos las repercusiones que pueda tener híjole mi querido Rafa pues vamos cerrando algo más que quieran decir yo me despido me voy de aquel lado porque el operador creo que ya se durmió pero bueno pues ahí estamos la señal de Gama Radio compartan que eso es bien importante compartan Gama Radio porque tu voz merece un espacio ese es nuestro eslogan y el espacio de visión de la noticia también y tratemos de hacer viral esto ¿por qué? porque el día de hoy fue la familia recuerdenme antes de regarla la familia Rodríguez mañana puede ser la familia Martínez la familia yo me despido mi nombre Efraín Galván y bueno pues ahí para que termine pues bien amigos es así como acabamos de escuchar a la familia Rodríguez víctimas de la corrupción víctimas de la policía de Catepet del grupo y pues no nos queda otra cosa más que agradecer el favor de su atención muchas gracias por seguirnos a través de visión de la noticia muy buenas tardes gracias